si no para la bruja y me dijo este wey pero esperate ya me reconoció que hago? sabía? aquí esta wey 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 me parece mucho los primeros cortes los primeros cortes estamos aqui gente porque ese es un organismo que una vez se paro ahi en el tent seguimos con nuestros axiolis ah no pero que pero cortes aquí vengo metido para porto cortes aquí estamos con este tipo que nos vamos a mojar no pienso hacerlo bueno esa maldita al final lo asesinó ese maldito ángel nos encanó y nos lobo el cerebro para controlarnos no estoy obligado a servir a un reino donde si la raza de Puyati y de las diosas son el rey y la reina voy a construir la tierra donde solo pueda vivir una raza humana no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mejor debería tomar a sus hijos y salir de este lugar cuando antes Aún no sé, todavía no siempre hay nada vigilante Estamos dentro de ellas Veremos cómo rescatar nuestra vida Me acompañaré, no irá solo No, tienes un objetivo de crecer Todavía lo tengo Pero, como caballero sacro, no me quedaré aquí sin hacer nada No, no es tan fácil Esto no va a ser tan fácil como solo escuchar los gritos a los niños De verdad vale la pena poner a sus niños en peligro otra vez No, no vale la pena Gracias, papá. Voy a ir a tu papito. Vámonos ya. No mucho. De nada. Vamos a acabar con esto Eres raro, ¿no te lo habían dicho antes? ¿De qué estás hablando? No sé lo que seas, pero definitivamente no actúas como un hada Pareces más un humano en realidad Pues gracias por esa flor En el momento no somos un tipo de hada ordinaria ¿Para qué me han quechado si soy hada? ¿Para qué me han quechado si soy hada? ¿Para qué? ¿Y esto? ¿Qué es esta magia? No es un gigante y tampoco un nada común Hay algo más en ellos, algo siniestro ¿Qué cosa es? ¿Qué carajas eres? No voy a permitir que vayas mucho conmigo ¡Cárgate! ¡Fueron en mi camino! ¡No! ¡Vuelve aquí ahora! ¿Ahora qué te pasó? ¿Por qué es tan importante para mí? ¡Fue esta cosa! ¡Esta cosa lanzó la maldición sobre mi madre! ¡Debo detenerlo! ¿Cómo le lanzó una maldición? ¡Ya lo entendí! Pero primero tenemos que acabar con ellos ¡Esta cosa lanzó la maldición sobre mi madre! Este video se ha acabado. Este video se ha acabado.